preparados para una rutina de glúteos bien tonificados os vamos a dejar aquí los cuatro ejercicios por excelencia para esos glúteos de acero vamos a por ellos y vamos a hacer 12 repeticiones de cada ejercicio cuatro series y 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